Si tú eres de las que te llevan a comerte, bueno ya ni siquiera una rodillita, ya ni pescado, porque ahora lo cambiaron por pizza, es más cercano, un día de esto van a salir de la gasolinera y van a decir vamos a comer un perro caliente en el Tolón. Nosotros, mira, para el día de los enamorados nada más y nada menos nos metimos 550 kilómetros para venir a comer carne en vara al caucho gris, en marina. Por fin me sacaron a pasear, porque me tenían pasando coleto, pasando aspiradora, lavando plato, lavando ropa, planchando, por fin me sacaron, me dieron. ¿Dónde estamos? Dice el caucho gris viajero, con un cantito, actúa, en la caramuja, el mejor restaurante de Valleja. Está como a unos dos kilómetros después del viaje. Regresamos al caucho gris y aquí está Rebeca. Hola Rebeca, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo está todo por ahí? Mucha gente, ¿es el día de los enamorados? Algo. ¿Mucho amor? ¿O poco amor? Algo, algo. Estamos en el caucho gris, en compañía de Rebeca y Juan Carlos. Por ahí atrás está la braza, ya ordenamos la comida y como lo prometimos, para el día de los enamorados nos metimos 550 kilómetros. Se deben recordar la otra vez que vinimos, que nos atendieron atrás donde está la quematón, donde queman la carne, donde queman el cochino, donde queman el chorizo, donde hacen todo ese tipo de cosas. Nos atendió un crajo extremadamente simpático, que lo único que hacía era reírse. Eso está grabado y está en un video. Ahora no. Lo cambiaron de posición y ahora ya no está quemando carne, porque eso de seguir quemando carne y cochino le salía demasiado costoso al restaurante. Y ahora lo tienen en el bar. Entonces ahora es el que se encarga de emborrachar a todo el que llega. Él es el que prepara las bebidas ahora. Aquí se los presento, el carajo extremadamente simpático. Me dijo que no quería salir en el video, pero como dice, aquí está en el video. Que no lo quiera, mire, 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 ahora se rió. Es el mismo carajo que usted no lo crea. Lo que pasa es que tiene corbata, camisa manga larga y todo lo demás. Pero es el mismo, es el de la quemazón, no se equivoquen. Ahora lo que es, es la borracha, borrachazón. Ahora emborracha todo el mundo. Bueno, estamos aquí. Ajá, ¿y cuál es ahí el mejor patio que hace tú? El frut poncho. ¿Y qué le agrega? El frut poncho. El frut poncho. Bueno, ya saben, cuando vengan, preguntan aquí por el señor, que de verdad que es una joya. No lo dejen eso sin quemar la carne. No lo dejen eso sin quemar la carne. No lo dejen eso sin quemar la carne. Te quiero tanto amor. Y no pasa eso sin quemar la carne. Lo que nos va a dar el descuento. ¡Jajaja! ¡Montra creciente! Volveré, piensa y siempre así Volveré Amor, amor, amor Un año no es su estilo Volveré, piensa y siempre así Volveré Buenos días, estamos listos para un nuevo día Queremos rodarnos Y hoy vamos a por la Torcal 5, vamos para el río Sechia, y nos vamos a tirar el equipa de agua muerta. Que tengan todos ustedes un maravilloso día, que lo disfruten, que es viernes y que el cuerpo lo sabe. A Tincala, píntala. Estamos esperando a las niñas, y allá está llegando la espantanaria, que viene cargada. ¿Cómo están? Desde acá del octubre día, estamos a la orden. Bienvenidos siempre, en octubre día, restauramos, en la cocina, para pasarla bien en fanillas. Estamos en Los Guafinitos, en Marina, y de verdad que como siempre, pues efectivamente la atención, el trato, el lugar de verdad que está increíble, llevamos ya dos noches por aquí, bueno, los invitamos, de más les voy a decir que los precios de los más internacionales, comparados con cualquier otro lugar, de verdad que los estamos pasando bombas. ¿Qué puedo decir si ya no sepamos de los cocineros? Están todos invitados, cuando haya cualquier evento de nosotros, vengan por aquí, también la atención es magnífica. La comida tiene unos carnos, pescado, marijería, sopa, pollo, colchino, catapa, todo excelente, excelente cocineros, excelente cocineros, aquí nos esperamos en la perióloga de San Mariano. ¡Humanji!